¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Nos encontramos desde la cancha de Puerto Aguarico, donde hoy se entregó implementos deportivos para las escuelas de fútbol. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bueno, estamos un poco reactivando las escuelas de fútbol, la de básquet también, con un aforo no más allá del 40%, con estrictas medidas de bioseguridad de parte de los funcionarios. Hemos aprovechado también el evento, la oportunidad para dominarle a los padres y familiares que nos ayuden, que nos ayuden a que nuestros niños no se nos enfermen, menos con una pandemia de esta naturaleza. Creemos que la actividad deportiva va a ayudar a su condición física y también en cuanto al tema de la salud de nuestros niños. Así que no quiero ni imaginármelo, cuán aburrido han estado los niños todo este tiempo. No solo que no han podido asistir a la escuela, al colegio, sino que tampoco no han podido hacer ninguna situación extra del colegio y la escuela durante toda esta jornada. Entonces, bueno, hemos decidido reactivar la escuela y estamos muy contentos porque los niños están felices. Eso es importante y más que todo viendo desde el sentido de que tenemos una alcaldía comprometida con la ciudadanía, pero también comprometida con el deporte en cuanto a los niños, a los jóvenes de nuestro cantón. No, sin duda. Nosotros ustedes saben que arrancamos y arrancamos bien en el tema deportivo, haciendo una serie de actividades por todos lados. Pero bueno, luego ya la pandemia nos generó las limitaciones. Ahora mismo se mantienen esas limitaciones. Bueno, Dios quiera, Dios quiera que pronto pase esto y que podamos retornar a nuestra vida normal, habitual. Y los encuentros deportivos, las ligas y todo lo demás que confluye alrededor de los partidos de fútbol y todo lo demás, pues regresa a su normalidad, ¿no? Bueno, el día de hoy se entrega los implementos a esta escuelita de fútbol. ¿Se ha entregado también ya a las escuelas de baloncesto o está por entregarse? Entregamos, venimos entregando a la escuela de baloncesto. Y mañana entienden también que tenemos, me parece, en parroquias. Entonces, todos estos días vamos a estar reactivando las escuelitas otra vez. Eso es importante. Usted decía algo muy importante en cuanto a la reactivación de las ligas barriales. Y si bien es cierto, hay mucha gente que ha preguntado precisamente ante ello, ¿qué poder decir de las ligas barriales? ¿Se podrán reactivar o aún deberán esperar algún proceso? Yo creo que hay que esperar. Yo creo que hay que esperar. Estamos pasando por un momento crítico a nivel nacional. Realmente la pandemia ha llegado a un punto en el que sí nos preocupa mucho. Y yo creo que no hay que exponerse, yo creo que hay que cuidarse. Y bueno, pedirle a Dios que nos bendiga, nos guarde. Y que a través del tema de la vacuna, ojalá el gobierno nacional se ponga las pilas. Y pueda realmente vacunar a muchas personas. Los niños, ¿sí ves cómo se tienen? Hay una distancia muy importante, ¿no? Y bueno, en las ligas barriales, en los partidos, tú sabes que se da también, la gente va con la cervecita y una serie de cosas. Entonces, sí trasciende a otras cuestiones. Entonces, en todo caso, yo creo que hay que cuidarse mucho todavía. Dios quiera, yo creo que ojalá a partir de julio, agosto, las condiciones sean distintas. Y naturalmente, consecuentemente, podamos, como digo, regresar a nuestra cotidianidad de todas nuestras actividades, no solamente en el orden deportivo, de todas nuestras actividades que, dicho sea de paso, pues bueno, entiendo que la gente ya extraña, ¿no? Bueno, ¿qué poderles decir a la ciudadanía, a la gente que le gusta el deporte, su mensaje para cada uno de ellos? Bueno, que lo sigan mirando a través de las páginas sociales, a través de las alternativas que se han tomado. Se vienen en marzo las eliminatorias también. Y nos toca obligatoriamente a veces mirarlo desde nuestras casas con las medidas que corresponden, ¿no? Yo sí creo que hay que cuidarse mucho porque la situación no está bien. Y, pues, lo que menos queremos es que nuestra gente se enferme y mucho más aún que se muera, ¿no? Gracias, ingeniero. Ustedes, muchas gracias. Bien, ahí estaba el ingeniero Abraham Freire, alcalde del Cantón Laguagri, el día de hoy entregando los implementos. Deportivos acá en la escuelita de fútbol, en lo que es en el Puerto Aguarico. Hoy, aquí con los entrenamientos, con el profesor Carlos Fares. Vamos a conversar también con Pedro Zarango, quien es presidente de la liga de Puerto Aguarico. Don Pedro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Campos. Felicitarte por venir a este acto de inauguración de la escuelita de fútbol de nuestro barrio. Bueno, importantísimo que se vuelva a reaperturar el tema de la escuelita de fútbol para que los niños, en este tiempo, en el cual no están asistiendo a clases, simplemente se están recibiendo clases virtuales. Pero importante esto ahora, nuevamente, integrarnos a la actividad deportiva. No, sí, excelente, excelente. Es la apertura de las escuelitas de fútbol, tomando en cuenta que estamos en una situación difícil, pero también hay que tomar en cuenta la otra cara de la moneda. Los niños también estresados. Y después de que, después de Dios, que haya todo el proceso de bioseguridad con el señor profesor, yo creo que se va a llevar de la mejor manera, pues, este, esta escuelita de fútbol, ¿no? Por el bien de todas las niñez de nuestro barrio. Bueno, y por parte de los padres de familia, ¿qué es lo que se ha manifestado? ¿Ha habido buena acogida ante esta reapertura de las escuelitas de fútbol? No, sí, encantados los padres de familia, pues, como usted ve, pues, cada padre de familia viene aquí al estadio también a mirar la actividad de sus niños y el profesor también, cómo es su enseñanza. Y eso es importante, eso es bonito, porque de una u otra manera también se sale un poco fuera de lo común estar encerrado dentro de casa. Bueno, por parte de la Liga Deportiva Barrial del Río Huarico, ¿cuál será el compromiso ante la escuelita de fútbol? Bueno, nosotros como Liga Barrial siempre estar en coordinación con la dirigencia de los padres de familia conjuntamente con el profesor de acá de Puerto Huarico para el mantenimiento de los escenarios deportivos. De igual manera, pues, coordinar para brindarle la seguridad dentro, aquí tenemos una casa, pues, dentro de aquí del estadio, brindarle la seguridad porque son implementos deportivos que también hay que cuidar. Entonces, darles un cuarto, poner seguridad para que reposen toda la implementación dentro de aquí del campo de juego. Dentro de ya el ámbito barrial, ¿cómo estamos con la Liga Deportiva de Río Huarico? ¿Habrá apertura en cuanto a los torneos barriales o qué novedades es lo que nos tenemos? Decirte, Campos, de que hasta el momento no tenemos nada oficial. Nada oficial porque nosotros dependemos de nuestras entidades superiores. Después de que nuestras entidades superiores, las que nos regula el deporte barrial nos den luz verde, nosotros seguidamente llamaremos a reuniones conjuntamente con el presidente de cada uno de los equipos para informar qué es lo que debemos hacer si arranca o no arranca las competencias dentro de cada una de las ligas en el deporte barrial. Sabemos que los 10 domingos está habiendo acá una competencia de categoría Master 40 y Master 50. ¿Cómo está la organización? Sabemos que no es de la liga pero en el caso de ustedes ¿cómo le han dado la apertura para que se pueda realizar este campeonato? Sí, el campeonato de la Master 40 y la Master 50 lo está organizando el compañero Miguel O'Hor del Club Faraón. Él organizó este campeonato y conversó con mi persona que le hagamos el favor de prestarle los escenarios deportivos. Entonces nosotros no hemos negado más bien le hemos colaborado con el escenario deportivo porque lo presentó como manera de hacer una pretemporada próxima esperemos de que pase esta pandemia pues estar preparándose ellos y de una manera lo que uno se les ha dicho siempre y cuando también la mascarilla obligatoriamente la mascarilla para no tener inconvenientes a lo futuro y hasta aquí pues se está llevando de la mejor manera pues vemos cada domingo cada fecha que se va dando buenos partidos de igual manera la gente viene poco no hay mucha aglomeración vienen solo de acuerdo a los partidos vienen sus acompañantes termina y se van. Y bueno en cuanto al tema de los locales que aquí se expende la comida o los diferentes productos que se venden ¿cómo están? ¿se está elaborando o no se está elaborando los días domingos? Los días domingos son sí vienen muy poca gente porque tampoco no es una competencia oficial donde hay bastante aglomeración vienen si viene la gente también a dar el servicio a las personas que nos visitan ya sea bebida comida refrigerio de todo un poquito de todo un poquito se está dando dándole la atención a las personas que nos vienen a visitar en los días domingos bueno esperemos entonces don Pedro que se pueda dar la luz verde para que se retorne al torneo barrial y de esa manera pues mucha gente que ha preguntado ¿cuándo volvemos a la actividad deportiva? hay que seguir esperando sí toca seguir esperando porque es una gran responsabilidad tanto a lo menos como presidente de cada una de las ligas porque es una responsabilidad ¿no? y nadie queremos asumir esa responsabilidad imagínense había una una conversación de que hay luz verde de que se dé el campeonato barrial pero es directamente responsable el COE cantonal y el COE cantonal lo delega a la federación cantonal y la federación cantonal a la liga pero dentro de ese reglamento exigen exigen la prueba del PCR imagínense que toca invertir para cada partido pedirle a cada jugador la prueba del PCR la prueba del PCR tiene un costo de 25 dólares entonces esto requiere de recursos y usted sabe la situación como estamos ninguna liga va a querer coger esa responsabilidad cuando hay los requisitos del bioseguridad sobre todo la prueba del PCR bueno agradecerle entonces don Pedro y pues esperemos que muy pronto pase todo esto y volvernos a encontrar en los escenarios deportivos gracias campitos pues un gusto tenerte y volver a esto lo que nos gusta el deporte la información agradecerle a este medio de comunicación porque son los únicos los que dan información de lo que pasa dentro de la actividad deportiva barrial y cantonal y provincial gracias ahí estaba entonces Pedro Sarango presidente de la liga deportiva barrial del río guarico amigos y amigas hoy como ustedes pueden observar los chicos toman siempre su distanciamiento correspondiente para los trabajos que se realizan acá por parte del profesor Carlos Fari quien es el entrenador de este de esta escuelita acá en Puerto aguarico profe nos puede regalar unos 5 segunditos por favor profe vamos a ver ya vamos a ver si podemos comenzar con el profe Carlos Fari quien es el entrenador de esta escuelita como decía toca hacer a lo largo para que los chicos puedan pues de esa manera hacer su trabajo correspondiente con el 40% del aforo como ya lo dijo el ingeniero Abraham Feire alcalde del Cantón Laguagrio pues hay que hacerlo de esta manera porque no se puede aglomerar a todos los chicos dentro de el trabajo para evitarnos pues cualquier tipo de contagio al menos en este momentos en los cuales vivimos complicados en cuanto a la pandemia profe que tal como esta buenas tardes como estan buenas tardes mi estimado Fausto amable audiencia y amigos que nos observan ya sabe aquí reiniciando con el entrenamiento con las escuelas de fútbol del ilustre municipio del Cantón Laguagrio ahora acá abriendo nuevamente la escuela de Puerto Aguagrico y tratando de ver que hacemos con los chicos más que todo contentos porque los niños pueden volver otra vez a la actividad del deporte a la actividad del fútbol y bueno con poco aforo si y manteniendo siempre la distancia entre cada uno de los chicos así como usted pudo observar con los chicos tenemos tres horarios de dos a tres de la tarde con los niños más pequeñitos los niños de cinco seis y siete años de tres a cuatro estamos con los niños de ocho nueve y diez y de cuatro a cinco pues estamos con los niños de once doce trece y catorce años especialmente según los pocos conocimientos que uno se ha podido obtener en este tiempo podemos trabajar con un aforo de dieciséis niños como mínimo y máximo veinte niños en cancha de fútbol grande como la de aquí de puerto aguarico y bueno y el día de hoy también incluso recibiendo implementos nuevos por parte de la alcaldía para poder de esa manera seguir trabajando con cada uno de los chicos así es recibiendo la implementación deportiva tú sabes que nosotros hemos llegado acá y no encontramos ningún implemento deportivo pudimos conversar con la señorita coordinadora la ingeniera Yasmina Valencia y claro este año toca la entrega de la implementación deportiva por parte del señor alcalde y pues también aquí en puerto aguarico hemos recibido ya la implementación deportiva aparte de algunos implementos deportivos que teníamos nosotros en nuestra anterior escuela de fútbol y usted ve el aforo de los chicos cada vez tenemos más acá en puerto aguarico y tratando de hacer lo mejor posible especialmente estamos desarrollándonos todo lo que es el tema de fútbol base hasta cuando nos autoricen y poder hacer ya ya fútbol con todos los chicos Bueno aparte de la escuelita aquí en puerto aguarico usted también tiene a cargo otra escuelita de fútbol Así es también seguimos en el sector norte con la escuelita de fútbol de la plaza cívica igualmente ahí tenemos un aforo solamente de 10 niños por hora desde las 9 de la mañana tenemos niños de 5, 6 y 7 años de 10 a 11 chicos de 8, 9 y 10 y de 11 a 12 y media pues tenemos los chicos de ya de 10 y medio 11, 12 y unos niños de 13 años igualmente con un aforo de 10 hasta 11 niños que tenemos hasta el momento y por la tarde estamos los martes y los jueves con los horarios así también de 2 a 5 de la tarde los martes y los jueves bueno profe realmente importante volvernos a la actividad deportiva y deseo lo mejor en este año esperemos que ojalá este tema de la pandemia pase muy pronto y volvamos nuevamente a normalidad y tener a los chicos más unidos otra vez así es eso es esperemos y si esperamos todo que llegue de a poco la normalidad que tratemos de cuidarnos todos para poder regresar bien activos al deporte porque usted sabe que todavía existen en algunos lugares de personas que no se cuidan tratamos de hacer todo lo humanamente posible por cuidarnos por utilizar el alcohol porque los niños lleguen con su mascarilla porque se cuiden especialmente el distanciamiento nosotros toca estar ahí apoyando apoyando las cosas que el ilustre municipio del Cantón Laguario lleve de la mejor manera el desarrollo y el desenvolvimiento de las escuelitas de fútbol que se manejan hasta el momento profe, éxito muchas gracias a ustedes muy amables bien ahí está entonces el profesor Carlos Fares quien es el entrenador de esta escuelita como ya lo dijo también en la plaza cívica tiene a cargo la otra escuelita y con un foro igual mínimo de 10 o 11 chicos por hora es la manera como se toca trabajar ahora en cuanto a las escuelas de fútbol por tratar de precautelar la salud de cada uno de los chicos en este retorno a las actividades importante por parte de la alcaldía del Cantón Laguario que se retome las actividades en las escuelas de fútbol para que los niños vuelvan a recrearse en esta actividad el fútbol y el baloncesto ya le dijo el ingeniero Abraham Freire alcalde del Cantón Laguario se ha entregado implementos el día de hoy en ambas categorías así que amigos y amigas que tengan una muy buena tarde siempre y cuando haya una noticia deportiva allí estaremos para llevarles hasta sus hogares que tengan una buena tarde gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.